La diputada Maritza Marín destacó que en el Congreso del Estado se trabajará a favor de campesinos inmigrantes. Determina que a través de las comisiones dará respuesta a las demandas de los poblanos y de los grupos vulnerables. Recalcó necesaria la apertura de presupuesto. Se tiene que hacer hoy, reitero, tiene que ser algo, atender a todos los rublos, a todos los productores, porque todos traen un problema, todos traen una necesidad. Y me queda claro que todos los productores buscan el respaldo, el cobijo del gobierno, tanto Estado como Federal. Entonces yo creo que nosotros tenemos mi responsabilidad como diputada, es de estar generando una propuesta, pero que sea en beneficio de todo lo que es el campo. Para Teleformula Pueblo informó Diana López Díaz.